¿Vos pensás que tenés malos vecinos? Pues no, mi siela. No, mi siela. Hay gente aún peor. ¿Me podés leer el cartel que le dejaron a Alejandra? Sí, señora. Los vecinos, porque hay gente que es... Buen vecino. ¡Ay, qué hermosa gente! Sí, mala vecina. Sabemos que está contagiada de COVID, que quizá es difícil para vos, como para muchos de nosotros. Bueno, sigue. Pero, por favor, les suplicamos, si puede ser un poco más discreta a la hora de toser, ya que a las 2 a.m., 4 a.m. y 5 a.m. Habemos vecinos que no podemos dormir debido a su constante tos. ¡Es confer! Bueno, y le empieza a dar consejos como para disimular el sonido. A ver, es hermoso. Me muero. Que se intensifica por el silencio del pulmón del edificio. Claro, hablando pulmones, ¿no? Es un mensaje sin ningún tipo de discusión, ¿eh? No es una discusión, simplemente es una sugerencia como buenos vecinos. No tosa. Se nombra los artículos referentes a los ruidos molésticos, a los ruidos molestos, que dicen que quien perturba el descanso, la tranquilidad pública, mediante ruidos, por su volumen o reiteración, pero no puso música. Se ha exsancionado con uno así. Pero tose en equino. No puso música. Pero, ¿sabes qué? En equino, tosas en el pulmón. No estás zapateando. ¡No! ¿Toser, toser? ¿Qué vas a hacer en el pulmón de la derecha? Fíjate si no te podés ir a toser a otra casa porque a mí me perturba el sueño. Vamos a hablar con Alejandra. Es increíble. Ale, desde acá te abrazamos y te llenamos de besos. Y no nos tosás. Lo único que te voy a pedir. ¿Vos llegás a toser en esta nota, Ale? Y no respondo de mis actos. No, primero fuera de jugada, quiero saber cómo estás. Si ya te dieron el alta, si estás recuperada, si seguís con... Si tuviste algún tipo de secuela. ¿Cómo estás ahora? Hola, buenas. Sí tengo el alta, eso significa que ya no contagio. Bien. Bien por ahí, pero sigo teniendo secuelas que tienen que ver con algunos focos de neumonía en los pulmones. Con lo cual me está medicando, estoy realmente muy controlada, tratada, haciéndome todos los estudios. Y bueno, nada, es lo que quedó de esta enfermedad. Igual una agradecida porque teniendo diabetes siempre estuve en casa y... No, no, tuviste que ser internada a pesar de haber tenido neumonía. Exacto. Bueno, esa es una buena, esa es una buena. Y ahora, Ale, ¿en qué momento te llega la carta? Digo, ¿te la pasan por abajo de la puerta? ¿Cómo se enteras de este desgraciado o desgraciada? Ahora me causa un poco de gracia en su momento. Es que si no te reíste da ganas de llorar, claro. Sí, sí, me la pasaron por abajo de la puerta. Y viste que a veces uno siente los sonidos y dice, ah, debe ser alguna moleta, debe ser... No, era esta horrible carta que empieza muy bien y después es terrorífica. Pasa que empieza y vos pensás que te van a ofrecer, necesitas que te hagamos las cosas, necesitas que te... Y no, no, mi cielo, era que no tosas porque molestas, y encima un cobarde, porque no firma. No firma, no firma, exactamente. Claro, porque ya no sabes de quién es. Vos sabés que yo en mi anterior departamento donde vivía, fui amablemente a ofrecerme a una parejita de gente mayor para ver si necesitaban algo. ¿Sabés lo que me dijo? Si necesito que no te metas en mi vida. Ay, qué genial, qué genial. Te juro que cuando vi la carta empiezo a acordar a mi ex vecina que dice, sí, necesito que no te metas en mi vida. Bueno, nada, es una locura. Una locura porque habla el nombre de todos los vecinos cuando en realidad no es causonto, es uno solo. Yo lo mandé a los grupos de WhatsApp que uno tiene con el edificio, y hicieron una nota de repudio, se solidarizaron conmigo. Te dijeron, tosé tranquila, tosé tranquila, que no nos vas a molestar a nosotros. No, tal cual, aparte, nada, es como que, nada, lloré muchísimo. Claro, pobrecita. Mucho. Después me enojé, y después entendí que no se le puede pedir empatía a la gente. Y a veces no. Esto es una realidad, o sea, yo entiendo que le molesta, o le molestaba la tos, ahora gracias a Dios, todos o menos, pero era porque no podía respirar. Claro. Me sentaba el aire, no era que, ni estaba aburrida, y dije, bueno, voy a toser. Sí, a ver, son las dos, voy a empezar a toser para que hagan la vida a todos estos. Alejandra, ¿cómo estás hoy? ¿Cuáles son esas secuelas que estás atravesando? Porque también la palabra de aquellas personas que superaron el COVID, pero que tienen que hacer tratamientos y demás, es muy importante en este momento. Bueno, me quedé con esto de los focos de neumonía en los pulmones, que están tratando con medicación y demás, que se pueda retirar, con muchísimo cansancio. Es un cansancio que me cuesta algo tan simple como levantarme de la cama. La verdad, un agotamiento muy particular, que lo que te dicen es que eso va a durar unos meses y de a poco se va a ir retirando. Y después, gracias a Dios, despacito, imagínate que di positivo el 7 de abril, y sigo, sigo, lo que se llama, te dicen, pacientes post-COVID. Claro, claro. Y el alta definitiva, por ahora no la voy a tener. No, claro, no, no te la van a dar. Hasta que realmente mis pulmones queden totalmente sanos. Sí, eso es fundamental. Vamos por ahí. Sí, es fundamental. Dale bola a los médicos, hace todo como la mejor alumna. Sí, no, aparte te digo la verdad que es increíble. Mi doctora de cabecera me llamaba todos los días. Menos mal. Todos los días. Tuve un médico que es amigo, que es Javier, que desde el primer momento empezó a controlar. A hacer el seguimiento. Un montón, bueno, la familia, ese amor incondicional que usted tiene, es único. Y después la verdad que muchísimos amigos y gente que me sorprendió, que la verdad fue muy solidaria y muy empática, con lo cual después entendí, y bueno, es una pobre persona. Cada tanto uno se encuentra con eso, pero por suerte los buenos son más. Y eso es lo bueno, tal cual. Ale, gracias, gracias por la comunicación. Tosé tranquila, todo lo que quieras. Cuídate mucho. Cuídate mucho y que te mejores pronto y que pronto tengas en la alta. Un beso enorme, enorme. Gracias. Beso. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Gracias.